Daniel, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Javier. ¿Qué valoración podemos hacer de esta sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo? Bueno, pues, un nuevo varapalo, ¿no?, yo creo, a las víctimas del terrorismo. No sé, la verdad es que es raro ver una buena noticia, ¿no?, de Estrasburgo, respecto a las víctimas del terrorismo de ETA. Y hablo del terrorismo de ETA, o sea, porque es que, vamos, pues, parecemos víctimas de segunda división siempre, donde, digamos, el victimario al final se convierte en víctima, ¿no?, en este caso, Tegui, ¿no? Y, bueno, pues, sinceramente, yo creo que lo único, por sacar algo positivo de lo que ha hecho Estrasburgo, es que los partidos de la oposición, Ciudadanos, Partido Popular, Vox, el Frente Constitucional, que por lo menos yo les llamo, porque ya los demás no lo están, tienen la oportunidad de ver y comprobar si Sánchez está con ETA, sus socios o con las víctimas del terrorismo. Si Sánchez, el presidente no electo por los ciudadanos, es capaz de no recurrir a la gran sala a través de la Abogacía General del Estado, ¿eh?, entonces facilitará que Otegi pueda presentarse a las elecciones en mayo de 2019. ¿Por qué? Pues porque hará firme la sentencia de Estrasburgo y Otegi directamente, a través de un recurso de revisión en el Tribunal Supremo, podría solicitar antes del final de año medidas cautelares para que la inhabilitación quede sin efecto, con lo cual podría tener esa posibilidad. Si Sánchez hace lo que debería hacer cualquier Gobierno, cualquier Estado de Derecho o cualquier, digamos, Gobierno constitucional, recurriría a la gran sala y eso evitaría que Otegi pudiera presentarse a las elecciones autonómicas de 2019. Entonces, tenemos un panorama donde se va a ver que el Gobierno está con los terroristas de ETA o que está con las víctimas y eso yo creo que los partidos de la oposición deben aprovecharlo, yo digo así de claro, ¿no? Yo se lo he dicho a Ciudadanos, a PP y a Vox, a ambos. ¿Pero usted cree, señor Portero, que el Gobierno del Partido Socialista va a recurrir, como usted dice, después de lo que hemos visto en Alsaso el pasado domingo, en el que sí estaba Ciudadanos, sí estaba el PP, sí estaba Vox, pero no estaba el PSOE y además criticaba que estos estuvieran porque consideraban que era una provocación ir a defender a nuestra Guardia Civil en Navarra? Bueno, esta gente son unos impresentables, este Gobierno es ilegítimo moralmente, o sea, yo siempre lo he dicho, es ilegítimo moralmente hablando, o sea, constitucionalmente, pues bueno, pues tienen ahí la moción de censura, pero moralmente no lo has elegido nadie, ni Perri, es que no le elegiría ni Perri, vamos, o sea, quiero decir, están donde están gracias a los terroristas de Bildu, gracias a los independentistas y fraccionistas del independentismo catalán, y están ahí, pues gracias a los nacionalistas también, o sea, están en el Frente Popular del año 33, o sea, quiero decir, el Gobierno socialista está donde está, pues por todos los que quieren destruir España, entonces, claro, evidentemente no van a recurrir, pero claro, eso ya será, yo creo, motivo, creo ya suficiente para que las víctimas del terrorismo salgamos ya a la calle de una vez por todas, y es que lo llevo reclamando ya después del verano, porque es que no hay derecho a tener un Gobierno que se posiciona con los terroristas antes que con las víctimas. Pero, ¿qué es lo que está haciendo tan mal nuestro Gobierno o nuestros gobiernos para que en Europa nos traten como nos tratan? Las sentencias del Tribunal de Sleswig-Holstein con el tema de Puigdemont, que no le consideran un golpista. Las sentencias de Bruselas en el mismo sentido. Ahora el Tribunal de Estrasburgo, ¿por qué no consideran el problema del terrorismo, del separatismo y del radicalismo en España, nuestros socios europeos, del modo en que nos debería importar a nosotros? Bueno, pues se toma la broma este presidente. Visto que se le debe lo de Zapatero, y de hecho está haciendo bueno a Zapatero, y bueno, hacer bueno a Zapatero es difícil, pero vamos, se está asimilando mucho, y lógicamente, pues, ¿en qué caso le hacen a Zapatero en Europa? Ninguno. Pues lo mismo le pasa a este, o sea, es que esto no se lo toman en serio. Digamos, un Gobierno de chiste, de chiste, desgraciadamente de chiste, y bueno, pues durará lo que tenga que durar. Desgraciadamente, como este se le llena la boca a este presidente, de decir que es el presidente, es el presidente, y yo creo que se morirá diciendo que es el presidente, pues, oiga, pues, bueno, ¿qué vamos a hacer? No nos toman en serio ningún sitio, ningún sitio de Europa. Entonces, claro, lo que hace falta es elecciones ya, de una vez por todas, y de una vez por todas nos tenemos que enterar en España que a día de hoy existe un frente popular que quiere destruir a España, y existe un frente constitucional que a día de hoy lo forman tres partidos políticos y que son los que hay que apoyar, que son Ciudadanos, Pox y el Partido Popular, y es que no nos queda otra. Pues mucho nos tememos que de Pedro Sánchez dependerá, que Arnaldo Otegi pueda presentarse a las próximas elecciones europeas. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, gracias por atender la llamada de Distrito Televisión. Muchas gracias, Javier. Hasta luego, muy buenas noches. Gracias.